Me mandaron con pocos hombres y los refuerzos van a llegar en tres meses. ¿Qué puedo hacer? Entretenarlos, por lo menos, hasta que lleguen los refuerzos. Es muy deportivo. ¿Cómo se llama, dijo? Fútbol. Ustedes no quieren jugar con nosotros porque saben que van a perder. ¡Gallinas son gallinas! ¡Gallinas son gallinas! ¿Estás preparado para una sorpresa? Criollos versus ingleses. Dos potencias enfrentadas. ¿En serio? Y esta será la camiseta. Qué bueno esto, mi amorcito. Te amo. ¡Conseguimos un 10! ¡Conseguimos un 10! ¿Y estos que están afuera en la cola, para qué están? Esa gente vino a cumplir un sueño. Jugar en nuestro seleccionado de fútbol. ¿Y ganarle a los ingleses? ¡Catru! Qué hijo de... ¡Tone los órganos muertos! ¡Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video! Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo, las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola... ...de película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!